Hola, soy Javier Vásquez, quiero invitarlos a la última presentación en vivo que voy a estar realizando por este año. Será el sábado 27 de diciembre desde las 21 a 30 horas en Lala, Café con Libros, allí en la calle Emilio Frugoni y Rodó. Las entradas custan 100 pesos y bueno, espero verlos a todos por allí para compartir un poquito de música. Voy a estar versionando las canciones de mi disco Fé, el cual va a estar disponible también ese día a un precio promocional para todos los que quieran comprarlo. Y bueno, les deseo muchas felicidades, compren y regalen música en estas fiestas y apoyen a artistas nacionales. Por favor, les mando un gran abrazo y gracias por todo lo que nos hacía. Hasta luego. Vuelvo al mismo lugar Vuelvo al mismo lugar Parezco una revista vieja Vuelvo al mismo lugar Vuelvo al mismo lugar Mientras de mi retina te alejas Reflejos con las luces del ayer quedan Prendidos en una húmeda pared Seca Vuelvo al mismo lugar 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 Gracias.